De acuerdo a los famosos que hablan de la clave del éxito, coinciden que uno de los ingredientes claves es sentirse bien con nosotros mismos. Es decir, sentirse atractivo. Una de las maneras de lograrlo es trabajar internamente. En primer lugar, dejar de compararnos con la farándula o el mundo del modelaje. Pues mira, yo creo que el hecho de que muchas veces, a pesar de que sepamos que a lo mejor no somos tan agraciados físicamente, el hecho de sentirnos que valemos, que somos personas inteligentes, capaces, yo creo que esa es más la parte atractiva de una persona que realmente por fuera ser bello o no bello. Otra recomendación es aprender a cuidar de nosotros mismos, consultando a un experto en moda para elegir la ropa que más nos convenga, de acuerdo a nuestro cuerpo y al color de la piel, pero sobre todo a trabajar en nuestra mente y mensajes positivos. Sí, acuérdate que el autoestima es la evaluación que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Qué tanto nos apreciamos, qué tanto somos confiados de nosotros mismos. Entonces, cuando vemos a alguien que es seguro, que tiene esa capacidad para poderse relacionar con las demás personas sin problemas, pues atrae a personas que a lo mejor no son de la misma, con esa misma capacidad, que no tienen esa misma capacidad. Entonces, como que son imanes, ¿no?, que nos atraen y que nos llaman la atención, ¿no?, que es gente exitosa, que es gente que realmente pues ve la vida de una manera distinta, ¿no? Uno de los peores enemigos de la autoestima es la conversación que tenemos con nosotros mismos, en donde solemos minimizar nuestras virtudes y resaltar los aspectos negativos. Es por ello que debemos estar pendientes de estos diálogos que producen un mal aspecto de nosotros mismos. Yo creo que lo aprendemos. Básicamente vamos viendo situaciones de nuestra vida que a lo mejor nos hacen sentirnos cada vez mejores personas, ¿no? A lo mejor el hecho de que un niño que crezca en una familia donde todo el tiempo le estén diciendo, oye, qué bien haces las cosas, este, qué padre haces tu tarea, qué bien coloreas, ¿no? Desde ahí vamos formando, vamos a que un niño, una persona aprenda a ser una persona segura y bella, ¿no? Cuidar lo que pensamos, comemos y vestimos son claves al momento de iniciar una nueva vida, en donde lo más importante es saber que somos atractivos. Para Hola Californias, Ada Mitre.